Cuatro años, abril 2017 Desde la Ciudad de México Arby Discoteque Pasión Colombia Directamente desde la Ciudad de México Llega para ti DJ Arby Pasión Colombia Llega para ti DJ Arby Llega para ti DJ Arby Los dijeros Las dijeros Las dijeros Las dijeros Las dijeros Algunos de nosotros podemos hacer música con solo un sonido, un sonido único, un sonido como este. ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Les habla DJ Harbit directamente desde La Cueva. El día de hoy realizaremos un mix que hicimos en abril del 2017, hace casi cuatro años. Lo hicimos en vivo, vía Facebook Live, que fue 100% en vivo. El día de hoy será en estudio para todos ustedes. Así es que sin más ni más, damas y caballeros, iniciamos esto en la presencia. Harbit Discoteque, Sonido Pasión Colombia, desde La Cueva. Mix B.J. Harbit Harbit Discoteque Sonido Pasión Colombia, pasión Colombia. Directamente desde la Ciudad de México, llega para ti DJ Harbit. Fin ¡Suscríbete al canal! La metamorfosis ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sonido Pasión Colombia La Metamorfosis La Metamorfosis La Metamorfosis 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 La metamorfosis. La metamorfosis. La metamorfosis. La metamorfosis. Pasión, Colombia. Es de la Ciudad de México Harvey Discoteque Harvey Dissonido Pasión Colombia 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 Harvey Dissonado Pasión Colombia Harvey Dissonido Pasión Colombia Daar кажется nobody ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!